Mi Gym en Casa, episodio 177 Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Mi Gym en Casa, la radio donde hablamos de entrenamiento y de alimentación desde un punto de vista diferente e independiente. Soy Sergio Catalán de MiGymenCasa.com, la web donde encontrarás las herramientas necesarias para entrenar de forma independiente, en cualquier parte y sin apenas material, sea cual sea tu nivel. Estas herramientas son los programas de cardio y de fuerza, estos últimos basados en calistenia, es decir, en los que trabajaremos con nuestro propio peso corporal. Como complemento tienes diferentes cursos, Pino, Comba, Liberación Miofacial, Subir la Cuerda y hasta un programa sobre minimalismo en el calzado. Por ser oyente del podcast recibirás un descuento de 5 euros si introduces el código PODCAST en mayúsculas al hacer tu compra. ¡Comenzamos! Menos es más. En el caso de los accesorios electrónicos o gadgets, como se dice ahora en los blogs y por ahí, también soy bastante minimalista. Después de que se me estropeara mi antiguo reloj básico del de Galdón, de haber estado probando una pulsera de actividad de esas que te miden los pasos, hasta que se me rompió la correa y tras plantearme seriamente relojes pepino que tienen GPS y demás que rondan los 200 euros, me he decidido por el casi de 10 euros de toda la vida. Hoy es un episodio sencillo, práctico, que al final es de lo que se trata, ¿no? Que podéis aplicar ciertas cosas, puntos de vista que aprendéis por aquí. Y bueno, hoy la cosa no va de estudios, hoy la cosa va de probar material y daos mi punto de vista, sobre todo esto sí que es personal, ¿vale? Para alguien que haga carreras de montaña, pues igual el GPS sí tiene más sentido en el reloj con GPS. Pero si entrenas de la manera que propongo desde esta web, con entrenamientos HIIT o cardio tradicional, el plan de cardio incluido, ¿vale? Que mezclo un poco las dos cosas, no vas a necesitar, y hago hincapié en la palabra necesitar, nada más profesional ni nada más caro. Otra cosa es que nos queramos dar un capricho, ¿vale? Pero ya os digo, para mí no solo soy minimalista en el calzado, sino que también me gusta serlo y tender a ello en otros aspectos de mi vida, ¿no? Y este es uno de ellos en el tema del material electrónico, para medirte, por eso, los ritmos y todos esos rollos, ¿no? Y el tiempo, bueno, ritmos no, porque esto no mide ritmos, pero sí te mide el tiempo. Bueno, os voy a exponer las tres opciones que he estado barajando, analizando los pros y contras de cada uno. Opción número uno, pulsera de actividad. Me compré una pulsera de 20 euros, ese es el modelo, ya no está disponible, con el objetivo principal de medir los pasos. Sentía curiosidad y me parecía algo interesante para poder compartirlo desde el blog. Ya sabéis que hablo mucho de los 10.000 pasos, el movimiento diario, y muchas veces no somos conscientes, porque, claro, no vas andando por la casa ni por la calle, contando los pasos, lógicamente, de cuánto andamos, ¿no? Y era una cosa que quería probar. Ya que la llevaba puesta, también la usaba para medir el tiempo que iba corriendo. Bueno, tenía una pulsera que tiene un cronómetro, que fue unas cosas de las que miré. Pues oye, ya que salgo a correr, pues mira a ver cuánto tiempo llevo, ¿no? Voy a hacer media horita, 40 minutos, lo que vaya a hacer, algún cambio, pues la utilizaba para eso. El problema número uno es que si hace sol, la pantalla se ve fatal. Tienes que parar y hacerte sombra con la mano para ver cuánto tiempo lleva, porque si no, no hay quien lo vea, ¿vale? En invierno, a lo mejor, si está nublado, pues vaya que vaya. Pero en verano, ni de coña. Imaginaos la situación, ¿no? Estás haciendo un hit, estás haciendo series, y venga, una tirada de dos minutos. Pues claro, vas viendo ahí, tienes que pararte para mirar. No tiene sentido, ¿no? Imagino que con pulseras de gamas superiores, este problema se minimice. Pero ¿qué pasa? Que como son, no sé bien la palabra, pero como el móvil, ¿no? Que se ilumina desde dentro, no sé si se dice retroiluminado, o no, me lo estoy inventando la palabra. No es como el típico reloj de pulsera, ¿no? Antiguo, que está como el fondo en amarillento o claro, y los números son en negro, y si no hay problema de, apenas hay problemas de ver esos dígitos, ¿no? La pulsera cuenta bien los pasos andando, y de forma bastante aceptable las distancias, pero cuando sales a correr, no es para nada precisa. Por dar un dato, en 5 kilómetros me marcaba una distancia recorrida de 3,5, con lo cual, de coña, ¿no? Imagino que está pensada para andar, y cuando corres, pues no pilla bien el dispositivo, el GPS, o lo que narices lleve ahí dentro, pues no pilla bien la distancia. En cuanto a la carga, está bien. Duraba varios días sin problema, casi una semana. Hubo alguna vez que se puso de cero de repente, pero al conectarlo por Bluetooth con la aplicación de teléfono móvil, que, bueno, van conectadas ahí, volvía a funcionar. Con esta aplicación puede ver el histórico de pasos y algunas funcionalidades más que no usé, porque no era mi objetivo. No os dejo el enlace en Amazon, porque realmente ya no está disponible, pero bueno, es una pulsera, pues eso, de 10 euros de las baratillas, que tenía cronómetro, que había algunas de las más superiores que no lo tenían. Opción 2, relojes para correr. Nunca he sido de llevar reloj, y menos la última década, ¿no? Donde llevamos siempre a mano el móvil, y ya no necesitamos echar la vista a la muñeca para saber la hora, sino que le sacamos el móvil del bolsillo para mirar la hora, y lo vuelves a guardar y dices, coño, ¿qué hora era? Si he sacado el móvil para mirar la hora y no la he mirado, ¿no? ¿No os pasa? Bueno, pues a mí me pasa bastante. Bueno, pero al ser tan cómoda la pulsera esta de los pasos, me volví a plantear un reloj en condiciones que además de contarme los pasos de forma parecida a la distancia, me sirviera para salir a correr y también para grabar tracks y hacer rutas de montaña. Esta última opción no era principalmente para correr, sino para cuando vamos en familia a hacer rutas, tener mayor seguridad de por dónde tenemos que ir. Ya me ha pasado alguna vez el tener que volver sobre nuestros pasos en alguna ruta mal balizada, ¿vale? Pues ya viene mal tiempo, un poco de niebla, y siendo precavido, pues danos la vuelta, ¿no? Al no tener muy claro por dónde habría que ir. Así que esto podía ser una buena opción. Después de haber estado mirando relojes, os dejo algún enlace ahí en el episodio, ¿vale? En el artículo en sí, por si queréis verlo, en los que ni siquiera te podía descargar los mapas, ¿vale? Solo los pepino, pepino lo puedes hacer, solo el track, es decir, tú no ves si hay una cota de nivel, una montaña, un valle o lo que sea, ¿no? En el mapa, una localidad, una carretera, una pista, sino que solo ves una raya del color que sea, sobre un fondo blanco. Con lo cual, pues oye, para que encarreas de montaña y tal, un recorrido, pues está bien, pero para mi caso, pues no era lo que buscaba, ¿no? Ni siquiera te podía descargar los mapas en él, solo el track. Entonces decidí, me decidí al final por un GPS de mano a propósito. En concreto, me compré el Etrex 30X de Garmin, que vale lo mismo, pero es más específico para estas actividades, ¿vale? Bueno, os dejo también el enlace ahí, por si o hacéis este tipo de cosas, o el geocaching este que está ahora de moda, que si queréis un diablo sobre ello, que para niños está genial, porque metes ahí, es como una búsqueda del tesoro, pero con el GPS. Y a los peques, la verdad que les mola un montón, es como una excusa para motivarles, ¿no? Para salir por ahí a hacer rutas. Bueno, vuelvo al tema de relojes de pulsera, que me voy yendo. GPS aparte, estos relojes también te miden el ritmo cardíaco, algo que no utilizo. Puede ser útil en algunas ocasiones para trabajar en un umbral específico, ya parece que hay nuevas tecnologías, y está quedando atrás eso de tener que llevar el sujetador electrónico, este pulsómetro que te ponías en el pecho y cuando entrenabas, que he usado muchos años, y ahora me da como una pereza de la leche estar con eso. Pero cada vez me gusta más lo del esfuerzo percibido. De hecho, es lo que se usa en gran cantidad de estudios, ya que es algo más sencillo. Si hago un HIIT muy específico, me puedo tomar pulsaciones al acabar, pero aún así, dependiendo del tipo de ejercicio, un circuito de fuerza como entrenamiento HIIT, como entrenamiento de cardio, carrera, natación, remo, tendremos un número de pulsaciones u otro, aunque el esfuerzo sea el mismo. Con lo cual, es un dato que está muy bien, ¿vale? Si hacemos carrera, competimos, es un buen dato fiable, relativamente fiable del esfuerzo, pero si hacemos un poco de todo, igual el esfuerzo percibido es algo más fiable, ¿vale? Bueno, es la opinión que yo tengo al respecto. Otra cosa a tener en cuenta es el peso y la autonomía. Veo a algún amigo que entrena maratones que parece que le va a salir una escoliosis con tanto peso en la muñeca, ¿vale? Parece que llevan ahí, yo qué sé, un taco de... ya veis estos cachorros relojes, ¿no? Más que el peso es el propio volumen de reloj, luego apenas pesan, pero vas ahí con el volumen que parece que llevas ahí, yo qué sé. Además hay que cargarlo muy a menudo. Se hace raro eso de tener que cargar el reloj cada pocos días, ¿verdad? Es como los móviles, ¿acordáis que los móviles antes duraba la carga una semana o diez días? Y ahora hay que estar cargando cada... no te llega casi al día. Bueno, ahora ya van mejorando otra vez, ¿no? Pero pues es un poco... volver para atrás, eso era como... joder, es que esto como que no es para mí, ¿no? Bueno, solo quedaba el punto positivo de medir la actividad diaria, los famosos 10.000 pasos. Aunque me parece algo útil saber cuánto andas cada día, una vez que llevas una pulsera de este tipo una temporada, sabes a ojo cuánto estás andando, ¿vale? Ya sabes, pues mira, hoy ando... habré andado 5.000 porque he hecho muy poco. O mira, hoy ando más de 10.000 fijo porque he ido para arriba, para abajo, ¿vale? Ya lo sabes, una vez que llevas unos meses una pulsera de ese tipo. Si apenas salgo de casa, pues ya lo digo, 3.000, 5.000 pasos. Si me voy a dar un pateo con la familia, pues poder rondarlo los 20.000 o 30.000 si es un día largo. Otra de las cosas positivas que tiene este tipo de cacharrillos es que te anima a andar cuando no has llegado a tu meta. Es decir, me quedan 8.000, joder, pues yo a veces que me he puesto a dar vueltas aquí a la casa como una cosa tonta mientras leía o miraba al móvil para hacerlo 10.000, ¿no? Y llegó un momento que muchas veces salí a caminar no por el placer de hacerlo, sino por cumplir con los malditos, entre comillas, pasos. Y eso no me gustó. El medio se convirtió en un fin. Como siempre digo, muerto el perro se acabó la rabia. Y llamo rabia no a caminar 10.000 pasos, sino a que el medio que nos ponemos para mejorar nuestra salud, en este caso los pasos, se convierta en la meta de nuestra vida. A ver, entendedme bien, no digo que no haya que ponerse metas, al contrario, pero que no se convierta en una especie de vigorexia por los pasos. ¿Entendéis un poco por dónde voy? Prefiero salir a pasear casi todos los días y disfrutar del paseo en sí, que también haré los pasos, pero queda como algo secundario. Es decir, tengo que hacer los pasos. No te vas a ir mirando el reloj y venga, que me quedan 2.000, ¿no? En cambio de decir, venga, voy a darme un paseo por esta zona de la montaña, tal, viendo los pájaros, tal. A ver, al final el hecho es el mismo, ¿no? Ya han dado 10.000 pasos, pero... Y seguramente cuando tenemos que empezar a tomar acción, a hacer algo, ya sea los pasos, un entrenamiento de cardio, un entrenamiento de fuerza, pues al final va a ser como, venga, tengo que hacer esto, ¿no? Va a ser difícil. Bueno, igual no tan difícil, ¿no? Que lo disfrutemos, ¿no? No va a costar. Pero luego, una vez que ya le vas cogiendo el gusto y al final, para mí es un gusto hacerlo. Ya sé que quizá los que no entrenéis lo veis como, ah, que haber ración, ¿no? Pero tenemos que buscar un tipo de ejercicio que nos guste. Si hay gente que odia correr con todas sus fuerzas, pues nada, anda en bici, rema, ¿vale? Pero es muy, muy importante que lo que hagamos nos guste. Bueno, pues... Y al principio sí que tenemos que decir, venga, va, objetivo, pum, pum, el que sea. Y una vez que ya lo tenemos hecho, intentad de sacar el gusto a la actividad, ¿vale? ¿Me entendéis? Y bueno, y en esto de los pasos, que al fin y al cabo no es movimiento, no es ejercicio, salvo que estemos en muy baja forma y tengamos que suponga una parte de entrenamiento, ¿no? Como así empieza el plan de cardio básico, pues no es tan importante ponerse este tipo de metas, ¿vale? Bueno, venga, continuamos. Bueno, así que después de ver que si la pulse dicta, que si el reloj con GPS, me volví a replantearme el de toda la vida. El Casio F91W. Bueno, creo que todos hemos tenido alguna vez este reloj. ¡Qué maravilla ponerte algo tan fino en la muñeca! ¿Qué decir de este clásico, no? Es básico, minimalista, pero tiene todo lo que necesito. Parece un anuncio de... no sé. Tiene hora, cronómetro, alarma y luz. Para salir a correr es una maravilla por la ligereza y se ve perfectamente haga solo o no, ¿vale? Incluso de noche pues tiene su lucecilla, es acutre, pero se ve la hora perfecto. Lo he usado para nadar y hacer surf y no he tenido ningún problema, ¿vale? Me ducho, me meto a la piscina con él. Pero en principio, este reloj, el F91W, es solo para contrasalpicaduras. Es water resist de estos 30 metros. No es que pueda meterte 30 metros, es como la denominación. Si queréis algo específico para deportes de agua, os recomiendo el W59, que es lo mismo, pero es water resist 50 metros, ¿vale? Que aguanta un poco más. Entonces, pero vamos, tenéis ahí el básico de toda la vida. Bueno, ¿dónde nos compramos este reloj tan maravilloso? Bueno, el otro punto positivo es el precio, ¿no? En la relojería de tu barrio, por unos 10 euros lo tendrás. Nos costará 9, en otros 12. Pero te vas al de tu barrio, si vives en una ciudad, y lo compras. Yo creo que igual lo tienen hasta en los chinos, ¿no? En la tienda de chino. Si tu barrio no tiene relojería, puedes ir a Amazon y lo tienes por 9 euros. Yo me lo compré allí o algo menos. Ahí tenéis el enlace, si queréis. Y el precio suele variar algo. A lo mejor lo miras de un día para otro mes y ya ha cambiado. Pero bueno, menos de 10 euros, ¿vale? También me gusta ese toque retro que tiene, ese punto nostálgico, ¿no? Cuando ibas al cole, ahí, con tu reloj, este cutrecillo. Y personalmente, de haber probado cosas más modernas, me quedo con este. Bueno, creo que se nota ese punto subjetivo de que me encanta. Quizá tu preferido sea otro, sobre todo si tus entrenamientos o actividades te requieren algo más específico. Pero en mi caso, con un entrenamiento sencillo, no necesito nada más. Con lo cual, lo que os comentaba al principio, para mí menos es más. Después de haber probado varios relojes, llevar esa pulsera tan fina, sobre todo yo tengo también poca muñeca, es una maravilla. Es súper cómodo y al final, pues eso, te vuelves loco que si pulseras de pasos, que si relojes con GPS y al final te das cuenta de que para salir a correr, hacer tus entrenamientos HIIT y poco más, no te hace falta una cosa de la leche, ¿no? Muy complicada. Ya os digo, hago ese apunte. Oye, si corres por montaña, hacéis un tipo de entrenamiento más específico, con umbrales y demás, ese tipo de cosas, quizás sí que os venga mucho mejor un trono más complicado. Pero si hacéis, pues es un poco el entrenamiento que tengo yo aquí desde la web, desde los programas, desde los que os transmito por aquí, no vais a necesitar nada más complicado. Pues nada más, volvemos el jueves con un nuevo episodio. Ser responsable para ser feliz. Ser responsable para ser feliz.